¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la parte final de Kingdom Hearts. En este vídeo solo vamos a enfrentarnos al jefe final y bueno, ya sabéis que si queréis ver todo el resto, aquí en la descripción del vídeo tenéis la lista de reproducción del juego, ¿vale? Si queréis ver todo el resto. Los que ya lo habéis visto hasta ahora, ¿vale? Siguiendo mi vídeo tras vídeo, os traigo una sorpresita. Mirad. ¡Tachian! Ya tenemos la arma Artema, ¿vale? Vamos a ver. Arma Artema. Aquí está, ¿vale? Es el arma más fuerte del juego, ya lo sabéis. Es la llave espada en su máxima expresión, aumenta en dos los PM máximos y posee también un inigualable poder de ataque, ¿vale? Aparte de que es guapísima, o sea, no me jodas. Está hecha de puta madre. La espadita esta. Y bueno, Goof y Donald también tienen el viva al rey y el viva la reina, para quien esté viendo este vídeo y no haya visto ningún otro, que lo sepáis, ¿vale? Así que bueno, tendremos que cruzar esta puertecita y ya ir al final del juego, ¿vale? No os preocupéis porque aparte de en este vídeo, la arma Artema la vamos a probar en más vídeos, ¿vale? Aún me faltan los torneos del Coliso de Olimpo, ¿vale? Ya iremos allí y ya lo veremos todo. Simplemente estaros al loro de la lista de reproducción y ya está. Bueno, pues vamos a pasar por la puerta. ¿Qué pasa? ¿No oís algo? Ahí. No oigo nada. Qué extraño. Esa voz me sonaba de algo. Quizás solo me la he imaginado. Esto, tener en cuenta que en los primeros capítulos, Sora, cuando soñaba, en el primer capítulo de todos, siempre estaba escuchando voces, ¿vale? Pues parece ser que es la misma. La misma que escuchaba en su isla, ¿vale? Deberías descansar un rato, Sora. ¡Una polla! Yo no descanso. Vamos. ¿Es esta? ¿Es esta mi isla? Bueno, ya está. Justo lo que os he dicho, ¿no? Estamos en la isla del destino en la que empezamos el juego. Pero bueno, está un poco retocada, ¿vale? Como podéis ver, falta el puente, por ejemplo. Ahí había un puente hacia aquella isla. Que si quiero puedo ir volando, ¿vale? Pero esperaros porque tengo que primero ver qué más se puede hacer. Bueno, todo eso está cerrado. No hay nada más por ahí. Por aquí estaba la cueva. No hay nada más. Puchhtulan. Así. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos solos Pero no pasa nada, ¿vale? Es muy fácil A ver Acércame la manita Por favor Que te falta una barra y media de vida No Acércate Tendría que poder pegarle en el pie, coño Esto está mal hecho A ver, va Tírame tu ataque ya Que me lo quiero esquivar Ahora le pego aquí Ahora empiezan a salir sombras Joder, macho ¿Me lo podéis poner más fácil? Yo creo que no, ¿eh? Bueno, pues ya está Gano defensa encima Vale Y ahora me toca contra Anza Ahora La única dificultad que podéis tener aquí Es que si no tenéis mucho nivel ¿Vale? No tenéis Pues tanta vida No tenéis tanta defensa Tanta... Y bueno, todo el rollo en verdad Es decir, la única ventaja que tengo yo aquí Es que tengo bastante nivel, ¿vale? Y puedo afrontar el jefe muy fácilmente Pero ya veis que... Mierda Cuando me hace eso Tengo que alejarme Ya he aprendido la lección ¿Pone parálisis? Oh, amigo Cuando pone parálisis Tengo que pulsar Creo O no sé La verdad es que no lo sé Me da bastante igual La verdad Porque... No tengo prácticamente ni que defenderme Le pego Y ya me lo voy a cargar Es más Mira todo lo que tengo aquí Me apetece comerme esto Venga Venga, va, ven Acércate Que te voy a dar por aquí Y además Si quiero Me tomo un éter Y tengo el último El último arcano Venga, va, sí Voy a hacerlo Que es que si no Take this, dice Puta No, esa habilidad me suena Esto es peligroso No, usa el superplaneador Coño Ahora Final tus cojones Bueno Barra y media de vida Vamos, vamos No me jodas Deja de paralizarme Coño Que pesado Encima el tío ¿Por qué siempre estás volando? ¿Pasa que eres más chulo por volar o qué? Si encima te estoy dando pal pelo Míralo De brazos cruzados y te estoy pegando Bueno Ahora toca esquivarse este ataque Y cuando lo hayamos esquivado Ya podremos cargarnos a Lance Uy, no 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 No, por Dios No Y me lo esquivo Pringao Ven aquí Toma Toma No Joder Que me dejes La hostia La hostia sagrada Bendita Ahí estás Ahí estás Ahí estás Toma ya Jeje Y subo de nivel encima Gracias ¿Qué? Beholde el final de la abismo Dentro de él Llega el corazón de todos los mundos Kingdom Hearts Look as hard as you are able You'll not find even the smallest glimmer of light From those dark depths are all hearts born Even yours Darkness conquers all worlds No No What am I ? ¡Wooow! ¿Estás perdiendo? ¡Vamos, Sora! Pensé que estabas más fuerte que eso. Vale, a ver... Esto es una de las cosas más extrañas que pasaba en el Kingdom. Porque, de repente, van y te encasquetan aquí un jefe, que es una nave espacial, un poco rara. Y no sé, la verdad es que es un poco... A ver, tengo que pegar a ti directamente, ya. Pensaba que tenía que ir a desactivar cosas primero, pero por lo menos... ¡Hostia, se ha crecido incluso! Eres más grande ahora, Ansem. ¡Ah! Deja de pegarme, poño. Puto jefe. Este jefe me está recordando a los típicos que hay en el Final Fantasy, ¿sabes? Así, un jefe que primero es una cosa, luego se transforma en otra más... más feo. Al final se va a transformar en... ya veréis. Una polla humana. Una polla humana. Venga va, tres barras de vida le quedan. Y a mí la mía ni me la toca. Si le meto un paro va a pasar algo, a ver. Nada. Por probar, nunca pasa nada, ¿no? Vamos, vamos. Que me da igual que me ataques, coño, que no me baja la vida. Bueno. Ya está. Ahora tengo que pegarme contra la máquina, creo. Vale, ahora estamos dentro de la máquina. Bueno, la máquina. A ver, yo la llamo máquina, pero porque es lo que parece. Parece una nave espacial esto, pero bueno. Creo que es un sin corazón enorme. No estoy seguro, la verdad. Se habían fumado algo los japos cuando hicieron esto. A ver. Sombritas. Sois... Sois... Ridículas. Para mí. Ey, ey, ey. ¿Y esto qué coño es? ¿Y esto qué es? ¿Hola? ¿Tengo que pegarle a esto? ¿Qué coño es eso? Es el riñón de la máquina, ¿no? Jeje. Vamos, vamos. Vamos. Vale, ahora esto si, esto ya es lo que yo me acuerdo, vale, que le empiezan a salir cosas por fuera, vale, que lo defienden y nosotros tenemos que ir matándolo. Hay muchos juegos que tienen este sistema de combate implicado, por ejemplo en Star Wars Battlefront 2 yo me acuerdo que las naves espaciales, cuando tú ibas con las naves espaciales peleando por ahí, era así el estilo de lucha, la nave por fuera tiene protecciones y cosas y tienes que cargártelo todo. Vale, otra vez tenemos que entrar aquí, ahora ya son sombras de las gorditas, ay mira y aquí está Goofy, bien, bien. Bueno pues ya vamos a rescatar a Goofy, luego faltará el Donald, tenemos que matar al Ansem, bueno pues ya está, lo típico, un final de juego como todos, siempre te ponen un jefazo y ya está. Ah, pero tenemos que ver la cinemática todavía, a ver, ahí a lo mejor encontramos al Rey Miki y el Akairi dice, oh Zora no te mueras. No sé, la verdad es que ya no me acuerdo mucho del kingdom mundo del final, porque solo me lo he pasado como mucho dos veces, porque la verdad es que yo no soy de los que me gusta pasarme un juego una y otra y otra vez. Pero bueno. Vale. Ah, por la cabezota. Esto, esto sí que es feo. Oh, y esto sí que tiene vida además. Bien, Goofy, dale, dale ahí, dale fuerte. Con tu... Viva el Rey. Vale, Goofy fuera de combate, toma. Toma, vidota. Y pégale fuerte a la cabeza. Esto es el prepucio del sin corazón este gordo. Nos va a escupir un mega, un mega lefazo. A ver. Ahora, supongo que abrirá la boca y ahí está Donald. ¿Veis? Oh, oh. Si es que soy adivino. Vamos para adentro. Ey, tienes defensas. Bueno. Unas defensas un poco flojas, eh. Las moto de un atacar. Vamos para allá. Ya está, Donald. Si ya sabíamos que estabas aquí, tío. Por cierto. Este vídeo está durando... O sea, es solo un jefe que está durando como un vídeo normal. Ahora, entre cortes y cortes, no sé cuánto estará durando. Pero de momento llevo 22 minutos. Ay, no te escapes, coño. Y... El otro está aquí. Nos da un elixir. Perfecto. Vamos a pegarle al riñón. Vamos. Vamos. Vamos a darle a la cara triste, esa que había ahí. Esto no sé si en verdad es necesario destruirlo o es opcional, ¿vale? Pero igualmente yo lo hago. Tampoco me viene de pegar cinco golpes más. Oye, a ver, vosotros dos, venid a pegarle aquí. Esto es el jefe, coño. Que se distraen pegando a los que están a los lados. Si es que se puede, no, no se puede. A lo mejor sí, no lo sé. Bueno, y ahora yo creo que esto ya es la parte final. Ya matamos a Lancer, creo. Vamos, va. Deja de decir Darwin. Darwin. Y los otros ahí, no sé si están atacando o nos van atacando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está alejando, que está pegando una gravedad o algo, ¿no? A ver. ¡Uelo! Que me come. Me estaba trayendo la mierda esa, ¿sabes? Era un... Un mega sol. Vale, ya lo hemos ganado, creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Wow! ¡Suscríbete y no te pierdas! ¡Sora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te dices! ¡Como, Sora! ¡Together, podemos hacerlo! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Tった la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Como, Sora! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Sora, puedes confiarte al canal! ¡No! ¡They vienen! ¡Donald, Rufy, gracias! Take care of her. 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 Take care of her.